Hoy es miércoles para escuchar a don Miguel Molina, el gran periodista misanteco, extraordinario periodista veracruzano que se encuentra en Europa. Y es que Miguel ha seguido muchísimo este asunto en la Gran Bretaña. El exsecretario de las Relaciones Exteriores, Malcolm Rifkin, renunció a la presidencia del Comité de Inteligencia y de Seguridad del Parlamento y ha anunciado que dejará su curul en mayo. Rifkin como Stroh, quien fue secretario de Relaciones Exteriores del 2001 al 2006 con Tony Blair, están involucrados en un escándalo provocado por la publicación de un documental que los exhibe como personas dispuestas a aceptar dinero a cambio de promover los intereses de una empresa china. Lo bueno, Miguel, que nada más eso pasa en la Gran Bretaña. A ver, platícame, ¿qué consecuencias puede traer esto? Bueno, en realidad, Ramses, esto no solamente pasa en el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero va a tener consecuencias políticas muy importantes porque, aunque no es ilegal, no es ilegal, debo recalcar, lo que pasó fue que tanto Rifkin, Sir Malcolm Rifkin, como Jack Stroh, fueron entrevistados por un par de periodistas de Canal 4, de Televisión Británica, y del Daily Telegraph, periódico londinense, que se hicieron pasar por representantes de una empresa china que pedían a estas dos personas que hicieran labor a favor de su empresa en altos círculos del gobierno. Bueno, los dos personajes que han ocupado y ocupaban hasta anteayer altos puestos en la política británica, te digo, aunque no hicieron nada ilegal, sí fueron captados en video diciendo, por ejemplo, Jack Stroh cobrando, diciendo que cobraría alrededor de 5 mil libras, es decir, los 100 mil pesos diarios, por relacionar, por conectar a esta empresa china con personajes incluyentes, y Rifkin diciendo que él tenía mucho tiempo libre y que podía usar su posición como ex ministro de Relaciones Exteriores para hablar con embajadores y tener acceso a altos funcionarios. El escándalo estalló porque en estos momentos los partidos políticos de Gran Bretaña se preparan para las elecciones generales que van a tener lugar en mayo. Como sabemos, cuando hay un escándalo antes de unas elecciones, sea en mayo o en julio, como el caso de México, los escándalos no son buenos, Ramsés. Por supuesto que no son buenos, y aquí, Miguel, pues habrá consecuencias en torno a este escándalo, ¿no? Bueno, por lo pronto ya hubo algunas cabezas que han rodado. Te digo, no porque sea ilegal, sino porque parece que puede ser ilegal. Sir Malcolm Rifkin renunció a su posición de presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento porque se interpreta, él mismo, él mismo admitió que aunque su conciencia está limpia, él mismo interpreta que pudo haber cometido un error de juicio al aceptar hablar con estas personas y decir lo que dijo, es decir, ofrecerles su influencia, su acceso a otros. Jack Stroh, como funcionario del gobierno de Tony Blair, como ministro de Relaciones Exteriores de Tony Blair, se ha rehusado a renunciar y se ha rehusado a admitir que hizo algo incorrecto. Sin embargo, una consecuencia que hubo hoy precisamente fue que en el Parlamento Británico se rechazó una moción de un proyecto de ley del Partido Laborista que prohibía o que iba a prohibir a los miembros del Parlamento tener otro trabajo que no fuera el de miembro del Parlamento. Hay muchos, hay muchos miembros del Parlamento que tienen otros trabajos porque la ley les permite hacer otros trabajos. Hay alrededor de 100 miembros del Parlamento que trabajan en otras cosas además de sentarse en el Parlamento y la mayor parte de ellos son el Partido Conservador y algunos de ellos pueden, digamos, como Gordon Brown, ganar hasta medio millón de libras al año que son unos 10 millones de pesos al año en, bueno, en este caso, entre octubre del año pasado y el diciembre del año pasado Gordon Brown ganó 10 millones de pesos dando conferencias y haciendo otro tipo de actividades. En general hay abogados, hay doctores, hay agricultores, hay dentistas, hay profesores, hay periodistas y hay, sobre todo, y de esto se trata de evitar, hay miembros del Parlamento que son directores ejecutivos o directores no ejecutivos de empresas cuyas actividades de alguna forma que están bajo, digamos, control o bajo influencia de las leyes que emita el Parlamento. Así es que, como puedes ver, Ramsés, en este país y en el nuestro, las cosas pasan más o menos de la misma manera, nada más que en un lugar pasan en pesos y en otro en libras. Miguel Molina, te mando un abrazo muy afectuoso. Sabes que aquí en tu tierra chica, en tu patria chica, se te estima, se te lee y se te quiere, ¿eh? Con el afecto de siempre. Muchas gracias a Miguel Molina. Pues sí, en todos lados hay estos actos de corrupción. Obviamente hacíamos la ironía que nada más sucedía en Gran Bretaña, pero pues no solamente pasa en este...